Mi estrella, siempre tú, autor y poeta, Maika. Mi estrella eres tú, tierno como una flor, dulce como un suspiro, constante como el sol. Mi estrella, aquella que brilla, más que las otras, la que alumbra mis noches, cuando la nostalgia me abraza. Mi estrella, la que siempre está ahí para mí, en los momentos difíciles, hoy te dedico estos versos, aunque tú siempre estés en ese cielo, entre tanta gente. Mi estrella eres tú, clara y refurgente, tan llena de luz. Ando buscando mi estrella, mi estrella de constelación, en constelación, que algún día la perdí, y no supe cuándo, pero sé que entre todas, era la más bella. Tantas brillanto, en el vasto firmamento, que sólo una me alegra, sólo una me ilumina. Tanta, eres tú mi estrella, romántica y serena, eres tú mi estrella, lejana pero real. Sí de emociones, así como estrella, no hay límites. Cuando tú, que rumbén moja mi alma, oí clamadores y ecos, que tus pensamientos fluían en la belleza, que sólo tú guardas como ángel de estrellas y el cielo. Más allá, yo rendí a mi corazón, a tu soledad bella. Sólo tú eres amor, amor que en la distancia. Tocas con ternura mis pensamientos, como las estrellas al cielo. Tomé la estrella más luminosa, no la más grande, la fui fugiendo en tus manos, lentamente, mirándote fijamente a tus ojos, dulces como la sonrisa cierta, para que pueda llamarte, desde lejos, para hacerte lucero. Cuando te levantes al cielo, con mis manos, tú eres mi estrella, que alumbra mi vivir. Yo el sol, el sol que te calienta, tus noches al dormir. Eres estrella, eres lucero, el amor que tanto quiero. Eres palabra de consuelo, cuando ya mi alma muere de desconsuelo. Yo te amo, yo te amo, vida mía, la esperanza de mi amanecer, cuando yo miro al cielo, y en él, yo te creo ver. Eres estrella luminosa, que radiante te ves, en esa noche tan oscura, ilumina más que ayer. Eres tú, eres tú mi estrella, el amor de mi ser. La luz que ilumina, mi casa y mi jardín, proviene de ella, me acompaña en verano, me sigue en invierno, me recoge en mi casa, cuando llega Navidad. No hay palabra, para definir tanta verdad, cuando te repropor tus brazos, y te beso, esos carnosos labios, soy parte de ti, parte de esa estrella. Brillante esfera, plasmática, astronómico, y cúmulo abierto, tú mi estrella, la que más brilla, en ese cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!